Tengo miedo de que me golpee la pelota. Pero lo hiciste genial, Troy. La paraste. Sí. Hey, chicos. Queremos jugar fútbol contra ustedes. Oh, sí. Oh, está bien. Estupendo. Pero ya que estás en un equipo con tus amigos, podemos formar un equipo con nuestros amigos, ¿verdad? Claro. Ya pueden salir. ¡Guau! Oh, oh. ¿Estás segura de que queremos jugar con estos tipos, Mila? Por supuesto. También tenemos un gran equipo. Esa es nuestra portería. Y esta es nuestra portería. Bien. Empecemos el juego. Yo seré el árbitro. Um, bueno. Yeah. Bien. El juego comienza en tres, dos, uno. Eso fue mano. No, oh. No es cierto. No tocó sus manos. Oh. Gol. Uno a cero a favor del equipo de los bandidos. Sí. Mila, por aquí. Sí. Acta de juguete. Sí. Sí. ¡Anoté! ¡Coy, coy, coy! ¡Coy, coy, coy! Oh. Es uno a uno. ¡Deténlo, Morpho! ¡Araña! ¡Gracias, Morpho! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! Dos a uno a favor del equipo de Morpho. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eh? ¡Gol para el equipo de los bandidos! ¡Vamos dos a dos! Estaba seguro de que la portería estaba detrás de mí. No te preocupes. ¿Tenemos el balón otra vez? ¡Vaya! Parece que nuestra portería está ahora dentro de la nave de los bandidos. ¡Ja, ja, ja, ja! Eso no es justo. Los bandidos nunca son justos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Atrapémoslo! ¡Lo tengo! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Remolque! ¡Fantástico, Morpho! ¡Tú no puedes volar! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¿Cómo podremos abrir el... ¡Ajá! ¡Ese botón rojo abre la esfera de cristal! ¡Presiona ese botón, Morpho! ¡Sí! ¡Ahora puedo anotar de nuevo! ¡Oh, no! ¡Voy a anotar para el equipo de los bandidos! ¡Adiós! ¿Tienes miedo de una pequeña pelota? ¡Voy a disparar! ¡Eso fue divertido! ¡Puedo hacerlo todo el día! ¡No te distraigas! ¡Morpho viene de regreso! ¡Oh! ¡Morpho! ¡Ayuda a Troy! ¡Rápido! ¡Anota! ¡Col! ¿Qué? ¡Anoté! ¡Oh, no! ¡Tres a dos a favor del equipo de Morpho! ¡Se terminó el tiempo! ¡Ganamos! ¡Lo lograste, Troy! ¡Bravo! ¡Oh! Com minha última invenção, eu posso inverter a gravidade de qualquer objeto que eu quiser. ¡Me acerta agora, Professor Hashi! ¡Oh! ¡Uy! ¡Hahaha! Com este espelho, eu poderei acertar a mim mesmo. Caóticos tubos de teste Eu esqueci de acertar a invenção Essa é a nossa chance Ah não De agora em diante Nós seremos Os bandidos da gravidade Morpho, vá atrás deles Nós temos que salvar aquela senhora, Morpho Vamos atrás dos bandidos, Morpho Ei, não na minha cidade Ah não Morpho, morfe em um avião Olha, eles estão na loja de pets mágicos Nós podemos roubar todos os pets mágicos que quisermos Hoje eu realmente estou supimpa Você não acha, Sr. Espelho? Você certamente está Nos entregue todos os pets mágicos Não Não Nós ficamos com isso Morpho, transforma-te em um globo de aire caliente Vamos, Morpho Wow, Mila e Morpho Esta é a apresentação escolar mais extraordinária que eu visto Mas ainda não nos dão de que se trata É a cerca De os animais de la jungla Wow Wow Veamos, que animal creen que é este? Ah, oh no É essa uma serpente É um lindo mono Mono Ei, outro mono Olá Queres sair e jogar também? Oh, não Oh, Morpho Transforma-te em um tigre também Oh Wow Phew Gracias, Morpho Eso estuvo cerca Este é o final de mi presentación Aprendimos que os animais de la jungla son divertidos Pero a veces También pueden darnos algo de miedo Mila, esta fue la presentación escolar más interesante que he visto en mi vida Calificación de 10 ¿Qué les parece un cuento antes de dormir? Sí, un cuento Había una vez una niña pequeña llamada Caperucita Roja ¿No debería ser una pequeña Caperucita Azul? Sí, claro Sí, claro, veamos Entonces la pequeña Caperucita Azul caminaba por el bosque para llevar una canasta de comida a su abuelita enferma ¿Ella sola? Eso no es divertido Ah, está bien Iba con un amigo Mientras caminaban por el bosque ¿Caminar? Morpho Transformate en un Monster Truck Eso es mucho más rápido ¿Qué? No, espera, hay un lobo ¿A dónde vas, niñita? Disculpe, señor lobo Tenemos prisa Ah... ¡Abuelita! Ah, claro Llegan a la cabaña de la abuelita ¿Esa es su casa? La abuelita debería vivir en un gran rascacielos Y hay un dragón gigante que la protege ¡Guau! De acuerdo, pero el lobo también está ahí y él... Lo golpea un platillo volador ¿Está bien, señor alienígena? Sí, estoy bien, pero mi nave está rota Ahora ya no puedo volver a casa Nosotros podemos llevarlo Morpho, transfórmate en una nave espacial Bien, viajan al espacio y llevan al alien a su casa ¡Ahí está mi casa! Pero el lobo está justo detrás de ellos ¿Va en un tiburón espacial? Ah, claro, pero se está acercando Muchas gracias por traerme a casa No hay problema Ah, y entonces regresan a casa de la abuela Ah, la abuelita Llevémosle la canasta Sí, finalmente Entonces le llevan a la abuelita a la cesta de comida Oye, tú no eres mi abuelita ¡Lobo! No, ustedes no lo saben Porque el lobo tiene un disfraz Realmente soy yo, la abuela No, tu boca es demasiado grande De acuerdo, me descubrieron Soy un lobo Y te voy a comer Pero en los alrededores del bosque Un leñador fuerte y valiente oyó al lobo Eso parece un lobo Pero no se preocupen Me encargaré de esto ¡Detente! ¡Gran lobo malo! ¡Oh, no! ¡Es el valiente leñador! Parece que salve el día ¿Qué es esto? Ajá Creo que esto es suyo ¡Oh, gracias, apuesto joven! ¿Pero ha visto a mi nieta? Oh, ¿Mila? ¡Mila! Vaya, esa fue una buena historia Imaginemos que somos monos en la jungla Pero no podemos tocar el piso Ahí es donde están los cocodrilos ¿Sabes qué haría este juego aún más divertido? Si te transformaras en un verdadero cocodrilo ¡No puedes atraparme, cocodrilo! Mila, Morphle, tengo algo que quiero mostrarles ¡Ay! ¡Un cocodrilo! No te preocupes, papá Es solo Morphle Está simulando ser un cocodrilo Bueno, está bien Bueno, está bien Si solo está simulando, está bien Si solo simula, está bien Pero vamos, hay algo que quiero mostrarles, chicos Vean, tengo una nueva mascota mágica muy especial Papá jungla Tiene los poderes mágicos para crear junglas Dicen que papá jungla es una de las mascotas mágicas más antiguas Y que creó todas las junglas del mundo Pero ahora debo ir a cambiarme Ustedes dos pueden jugar con papá jungla un rato ¡Yay! Hola, papá jungla ¿Quieres jugar? No podemos tocar el piso Porque ahí es donde está el cocodrilo Y nos va a comer ¡Guau! Mira, Morphle Ahora podemos jugar en la verdadera jungla ¡Guau! ¡Esto es genial! ¡Oh, oh! ¡Morphle! ¿Dónde está papá jungla? ¡Lo perdimos! Detengamos el juego, Morphle Tenemos que encontrar a papá jungla ¡Papá jungla! ¡Mira! ¡Ahí en los arbustos! ¡Ese no es papá jungla! ¡Es un mono! ¡Ahí en los arbustos! ¡Ahí en los arbustos! Creo que ese mono te tenía miedo, Morphle ¡Hola, pajarito! El pájaro también te tiene miedo Ellos no saben qué simula ser un cocodrilo ¡Sí! ¡Morphle simula! ¡Morphle no da miedo! Tal vez por eso se escapó papá jungla ¡Morphle no es un cocodrilo! ¡Morphle no es un verdadero cocodrilo! ¡Morphle no es un verdadero cocodrilo! Es una mascota mágica Igual que tú Si solo es simular ¡Está bien! ¡Oh, oh! La jungla está empezando a causar algunos problemas. Quizás deberías volver la ciudad a la normalidad ahora, Papá Jungla. Pero si solo es simular... ¡Está bien! ¡Marvel, conviértete en un gimnasio de la jungla! ¡Marvel, conviértete en un gimnasio de la jungla. Tendremos que ser muy cuidadosos con esto. Es mi gran caja de monstruos aterradores. ¡Marvel, conviércamos! ¡Oh, no! ¡Tengo que llamar a la policía! ¡Morphle, jugar y jugar con los monstruos! ¿No, Morphle? ¿Diga? Hola. Algunos de mis temibles monstruos escaparon. Estoy en camino. ¡Morphle quiere jugar! ¡Morphle quiere hacer amigos! ¡Morphle, los monstruos te tienen miedo! Eres un monstruo que asusta a los monstruos. ¿Morphle temible? Los monstruos piensan que das miedo, pero yo no. Yo creo que eres un muñeco tierno y esponjoso. ¡Monstruo no está bien asustar a la gente! ¡Morphle! ¡Morphle, regresa a tu forma! ¡Morphle no es un monstruo real! ¿Ah? ¿Morphle? Los monstruos de la tienda Magic Pet están asustando a todos. Pero Morphle no es un verdadero monstruo. ¡Ah! ¡Los verdaderos monstruos! ¡Dejen de asustar a todos, monstruos! ¡Morphle no es un monstruo real! ¡No me asustes así! ¡Hola! ¡Vaya! ¡Los monstruos tienen miedo de Morphle! ¡Eres un monstruo que asusta a los monstruos! No tienes que tenerle miedo a Morphle. Él es un amigo mío y en realidad es bastante lindo y esponjoso. ¡Mira! ¡Puedes acariciarlo! ¿Ves? No es agradable tener miedo, ¿verdad, monstruos? Tampoco deben asustar a otras personas. Creo que los monstruos deberían ayudar a la gente a no tener miedo de las cosas aterradoras. Sí, así como les ayudé a ustedes a no tenerle miedo a Morphle. ¡Me da miedo al doctor! Si el monstruo no le tiene miedo al doctor, tú no tienes que asustarte tampoco. ¡Me da miedo a montar mi bicicleta! ¡El monstruo te ayudará a no tener miedo! Morphle, tengo miedo de la oscuridad. ¡Morphle también tiene miedo! Pero nuestros nuevos amigos nos ayudarán a sentir menos miedo. ¡Mirrayo de crecimiento puede usarse para convertir estas pequeñas plantas en grandes árboles! ¡Eso es fantástico! ¡Recórcholis! ¡La batería se está agotando! ¡Eso me pasa por comprar esas imitaciones baratas! ¡Ah! ¡Aquí vamos! ¡Ah! ¡Miren! ¡Es un pájaro gigante! ¡No se preocupen! ¡Lo encogeré de nuevo! ¡Oh, oh! ¡Dejó de funcionar otra vez! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un pterodáctilo! ¡Morphle! ¿Un pájaro gigante? ¡No en mi... ¡Oh! ¡Ey! ¡Regrésame mi sándwich! ¡Espero que te dé indigestión! ¡Está buscando más comida! ¡Hagamos que nos siga fuera de la ciudad! ¡Hey! ¡Hola, pajarito! ¡Rápido, Morphle! ¡Mira, Morphle! ¡Es la granja de Bob el granjero! ¡Aquí el pájaro tendrá suficiente para comer hasta que llegue el profesor Rashid! ¡Yay! ¿Qué le pasó a todo mi maíz? ¡Sólo queda una mazorca! Hmm... Podemos encargarnos de eso. ¡Asombroso! ¡Esa tiene que ser la mazorca ganadora del premio! Ah! ¡Vamos! ¡ב AFUÓ! ¡ICK! ¡Adiós! ¡Sólo queda una mazorca! ¡�던 aredía! ¡Adiós!